Sí, la verdad que estoy muy complacida porque se ha logrado aprobar y aparte por unanimidad este proyecto que ha tenido tanta difusión y tratamiento porque la verdad que es aplicable a un tema que nos preocupa muchísimo y que son estas fiestas, eventos privados, que se hacen en casas privadas, que además tienen fin lucrativo porque el fin es simplemente recaudar económicamente para los que organizan y los dueños las propiedades y que ponen en un altísimo riesgo y peligro la vida de los chicos, sobre todo los adolescentes y menores, porque a los que está dirigida este tipo de eventos se difunden por las redes sociales, no cuentan con ningún tipo de medidas de seguridad ni de protección, venden alcohol a los menores, otras sustancias también, drogas. Hemos tenido que lamentar recientemente el día de ayer la muerte de una joven de 17 años en la vecina provincia de Jujuy en una fiesta clandestina. Entonces, bueno, otra chica muerta por ahogamiento en una pileta de una fiesta clandestina en Buenos Aires, numerosos muertos en las fiestas de la primavera, precisamente fiestas clandestinas. En Salta se han clausurado fiestas de hasta 500 jóvenes en Barrio Autódromo, tres fiestas por fin de semana de esta naturaleza. Entonces, creo que esta ordenanza va a ayudar a desalentar fundamentalmente y a tomar el absoluto compromiso de que cuando se vaya a querer hacer una fiesta, sobre todo dirigida a menores, que se tienen que adecuar a la ordenanza de matinés, se pidan las autorizaciones pertinentes al municipio. Y de esta manera se va a poder controlar absolutamente todo lo que se pide para un baile público, que el local esté en condiciones de seguridad, cuántas personas van a ingresar de acuerdo a la cantidad de metros que tenga, que no se venda bebidas alcohólicas a los menores. Es para proteger, sobre todo, a los menores. Así que, la verdad, muy contenta. Es una ordenanza que graba con multas altísimas, que van hasta los 50.000 pesos, a aquellas propiedades y a aquellos organizadores que realicen fiestas sin las debidas autorizaciones municipales, cuando se compruebe que cobran entrada o que venden el alcohol adentro, porque justamente está destinado para las fiestas con fines de lucro. Fiestas familiares no están dentro de esta ordenanza. Está muy bueno poder aclararlo de ninguna manera. En primer lugar, porque una fiesta familiar o con amigos no persigue un fin de lucro. Es decir, no persigue una ganancia económica. Persigue simplemente el divertimento, pasarla bien. También no permite tampoco que haya acceso público, ¿no es cierto? Generalmente se hace con personas conocidas, amigas o familiares, de manera que no entra cualquiera a la fiesta, ni mucho menos pagando una entrada o comprando el alcohol adentro. O sea, no estamos acá regulando nada que tenga que ver con el ámbito privado de la familia o de los amigos. Estamos regulando una actividad que tiene fin económico, donde se recauda entre 100 y 150.000 pesos por noche y que pone en altísimo riesgo a los menores. Gracias.